Estoy muy contento de colaborar en esta campaña de Alimentos de España, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con la que queremos transmitir la importancia de reducir el desperdicio alimentario. Hemos elegido un salmonete de la zona de Estepona, el cual vamos a aprovechar todas las partes de él. Vamos a empezar a escamarlo. Las escamas las guardaremos y las freiremos. Nos dará un toque crujiente a nuestra receta. Y procedemos a filetear el salmonete. De las partes que saquemos el salmonete, vamos a hacer en la receta distintas elaboraciones. Estamos trabajando con salmonete, pero podemos utilizar cualquier tipo de pescado, ya sea pescado grande o pescado chico. Otra de nuestras elaboraciones de la receta son las huevas fritas y la espina. Una de las formas de cocinar nuestra receta es confitarla. El salmonete es muy grande, lo he partido en dos, que serían para dos comensales. Seguimos con los lomos del salmonete al horno de brasa, la cual le hemos frito las escamas. Y se lo hemos puesto arriba para que sea un poquito más divertido. Seguimos con la ventresca, la cabeza confitada y terminamos con las huevas fritas. Gracias por acompañarme en la elaboración de este plato que hemos preparado. No solo hemos preparado un plato muy sencillo y rechísimo, sino que además, de esta manera, hemos contribuido a la reducción del desperdicio alimentario, a cooperar con el medio ambiente y también a ahorrarnos compras de nuevos productos. No te olvides seguir todos nuestros consejos de alimentos de España para ayudar entre todos a reducir el desperdicio alimentario. Y recuerda, aquí no se tira nada. ¡Gracias! ¡Gracias!